Los estados y municipios recibirán 7.057 millones de pesos más de lo que propuso en el proyecto de presupuesto enviado al legislativo. Por participaciones federales, ramo 28, los estados y municipios ejercerán 919.817 millones de pesos, 5.321 millones más de lo originalmente planteado por la Secretaría de Hacienda. La sesión maratónica y acaloradas discusiones, en vivo aprobación del presupuesto de egresos 2019 Sociedad. Esta quiere un heche de la presión ejercida por alcaldes del PRD, quienes la mañana del sábado bloquearon los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México para reclamar más recursos para los municipios. Dentro de este ramo, más de 70% de los recursos se canalizan a través del Fondo General de Participaciones, usado por estados y municipios para el pago de su deuda de largo plazo. Además de este incremento, por aportaciones federales, ramo 33, los legisladores reasignaron a estados y municipios 1.736 millones de pesos para quedar este rubro en 735.759 millones de pesos. Los recursos canalizados a través de este ramo permiten a los gobiernos estatales y municipales atender las necesidades básicas de la población de sus municipios en rubros como educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública y asistencia social. Así, como parte de las discusiones, los estados y municipios se llevan poco más de 7.000 millones de pesos adicionales. Y la caja negra, el ramo 23, provisiones salariales y económicas, al que también se ha llamado el Fondo de «Los Moches», libró las reasignaciones en la parte final de las discusiones del legislativo. A través de este ramo, cuestionado por la falta de reglas de operación en algunos fondos, se ejercerán 112.996,6 millones de pesos, un monto menor a los 156.463 millones de pesos. Del total, poco más de 52.000 millones serán para el rubro subsidios a las tarifas eléctricas. Punto. Este monto supera ligeramente el monto que se asignará el año próximo al Tren Maya, 6.000 MDP, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 44,3.000 MDP. Dos los 18 programas prioritarios de la presente Administración.